Los fragmentos habrá que buscar, unidos tú y yo La suerte nos juntó, sé que nos damos Y muchacha El tiempo pasa y te conozco más Ahora sé bien lo que buscando estás Y aunque yo busco lo mismo Cada día has ido trayéndome No sé qué cosas el destino traiga Y cuando llegue a ser el fin Tal vez un día en tus redes caiga Tú piénsalo, pues podría ser así Pero ahora es un reto a vencer Estás quedándonos Y sigue uniéndonos Y no podemos la ilusión perder Los fragmentos habrá que buscar Unidos tú y yo La suerte nos juntó Sé que nos vamos muy pronto a encontrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!